Hemos trabajado dos semanas, y bueno, esta es la tercera semana bastante intenso, bueno, hemos trabajado las dos primeras semanas de doble turno, así que bastante bien, vamos a llegar con muchas ganas para el partido de mañana, para el debut, sabemos que jugamos, vamos acá de local y vamos con nuestra gente, así que con mucha ilusión, con muchas ganas y esperemos de hacer un buen torneo. ¿Es un plus debutar de local con la gente, con la cancha que se ve que está en buen estado? Sí, siempre es bueno debutar de local y más en estos torneos que son torneos duros y jugar con nuestra gente y en nuestra cancha es un plus para nosotros y bueno, esperemos de estar a la altura de lo que va a ser el partido de mañana y seguramente vamos a hacer un gran partido. ¿Pudieron tener algunos amistosos? ¿Un tiempo de trabajo medianamente bueno? ¿Le hubiese gustado tener un poquito más? Sí, sí, por ahí el tiempo fue corto, no pudimos hacer amistosos, yo prefería por ahí el tiempo de jugar con otro equipo, de ocuparlo en el equipo nuestro, así que trabajamos bastante bien en la parte física, en la parte táctica también, así que en tres semanas estuvimos buscándole la forma y lo que uno pretendía y tratar de que el equipo tenga un buen funcionamiento, por sobre todas las cosas tenga un buen funcionamiento y seguramente si estamos convencidos de que este es un club grande seguramente vamos a hacer un buen torneo. Bueno, ¿tiene más o menos definido el once para mañana? ¿Se mantiene un poco la base de la Copa? Sí, sí, bueno, está la base de la Copa, de lo que los chicos vienen jugando el torneo anterior, hemos incorporado cuatro o cinco jugadores que seguramente se van a adaptar bien a lo que es el equipo, a lo que es el plantel, así que estamos bastante bien, una o dos dudas tengo para mañana, pero bueno, la base es la misma que venían jugando. ¿Tiene competencia interna en todas las líneas? ¿Tiene algunos chicos que vienen por ahí desde abajo? ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno, tener la competencia interna sana es lo mejor, ya estaba un grupo bastante consolidado, los chicos que se incorporaron también se adaptaron rápido al grupo y eso es lo principal, acá lo principal es armar un buen grupo y después seguramente las individualidades se van a adaptar también bien a lo que es el equipo, así que estamos trabajando bastante bien, bastante cómodos, así que siempre agradecerle a la gente de la comisión, a Fabián, que han confiado en mí para que me haga cargo de este equipo y de este plantel, así que solamente palabras de agradecimiento. ¿Lo conoce a Deportivo Roca? ¿Por dónde hay que jugarle? Sí, bueno, tuve la suerte de ver algunos partidos y es un equipo joven con mucha intensidad, pero bueno, hemos trabajado en esta semana pensando dónde le podemos hacer daño y dónde también ellos nos pueden complicar, así que uno en la semana le da todas las armas necesarias al jugador y bueno, después ya los que deciden mañana van a hacer ellos y están bien, están con muchas ganas de jugar este partido y hacerlo de local para ellos es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!